Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots, vamos a hablar del capítulo 74 que veremos este próximo martes como ya vimos esta semana será una semana decisiva, bueno les cuento que según lo que están diciendo las redes sociales Beta perdería y por un grave error, como vemos en el avance la prueba será en el bots arcoiris, un bots de aire y sabemos que Alpha es muy bueno en aire y entonces están diciendo que Beta cometerá un error muy grave será que alguien de Beta se va a caer y entonces esto le hará perder mucho tiempo a Beta, lo cual hará que Alpha lo sobrepase con esta pérdida Alpha el primero que sentenciará será a Criollo, de ahí en adelante creo que la siguiente prueba de los hombres la ganaría a Beta sentenciarían a Duván y las mujeres sentenciadas de este ciclo serían Maleha y Dani, como resultado saldrían Dani y Duván y ustedes que opinan de esto, yo quiero saber en los comentarios